Gracias. Gracias. De por sí, este lugar está embrujado y lo marca claramente el Google Maps y vamos a estar afuera un rato porque aquí afuera ahorita que llegamos se escucha de cosas tremendas, tremendas y se veían unas luces muy, muy raras que hasta dije, híjole de su madre, nada más porque no me dedico al UFO pero se veían como unos ovnis y no nos alcanzamos a grabar chido. Pero Vamos a ver que nos encontramos Vamos a ver que onda Estos oyen como cohetes Y son cohetes Porque muchas de primera instancia pensamos que eran disparos Pero no Entonces bienvenidos a todos Aquí dejamos las naves Entonces venimos varios equipos Igual Viene el Charlie, viene el Betico El Aldo Viene Karina, nena Su servidor Viene el buen oso Pepe Y pues vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver que onda Vamos a ver que nos encontramos Oh Pinches cohetes mamalones Ayúdanos a distribuir banda Vamos a ver si Hoy es noche libre Lo que quieran distribuir Miren como están bonitos los cohetes allá Lo que quieran distribuir Lo que quieran Si quieren compartir Si no, no compartan A hoy Es noche libre para ustedes Hoy no hay retos De que Setecientos ojos Ni tantas compartidas Lo que gusten Va Vamos a darle Y vamos a ver que onda José Antonio Saludos Luis Ángel Rocío Bienvenidos a toda la banda Al rato voy a pasar lista Para saludarlos Mientras vamos a presentar A la banda A la bandota Bienvenidos a todos los amigos Sus reacciones Sus reacciones No olviden Sus reacciones Que nos ayudan De mucho Cualquier captura La psicofonía Mándenla a las páginas Fuera del cohete ¿Escucharon la mente? Escucha Está macizo Wey No mames Bien Mamón Wey Aquí está el buen Betico Se grabó Se grabó a huevo En los canales Aquí está el buen Betico Sí Aquí está Nena Paranormal Y el buen Betico Hay que acompañarlos En las transmisiones Banda ¿Dónde está el oso? ¿Ya se metió? Ya se metió el oso También está activa Oso La página de Oso Entonces Pues vamos a darle Vamos a darle Y este Saluditos De por sí Hay cohetes Mamalones Que nos Pero nos sacaron ¿De dónde a mi hermano? Ese grito estuvo Estuvo macizo Ahí está el buen Aldo Señores Machucado Pero ahí está Sí Lo machucaron Le machucaron sus derechos Ya les dije a la banda Gracias Fernando Martínez Vamos a darle Bienvenido Alex Va Perdón Vamos a A caminar en este Y nos metemos Ahorita que salgan ellos De aquí hasta allá Vamos de aquí hasta allá Venganse 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 para acá Va Vamos a A sacar Lo mejor de este lugar En este camino Gracias a todos Irving Eduardo Gracias Ahorita voy a Gracias Dios los bendiga Igual Lo bueno Eso ya se metió Se metió El buen osito Para allá Osno Le iba a decir Gracias Gracias De Campeche Gracias a todos Ahorita Ahorita llegamos A los saluditos Vamos a darle De por si le digo A la banda Que en la zona Está embrujada Imagínate Por fuera Vamos a ver Vamos a ver Un carro Un carro Se ve que es camioneta Wey Vino rápido Troca Deja que pase Porque Charly Vamos a avanzar Wey A ver si Si no se mete Apágala tantito Déjame ir así Hay que tener cuidado Con los vivos Vamos a ver Esto apenas comienza Se siguió Wey Ya no se ve No está ahí La luz Esa No Que se oyó Wey Ahí Si Si Ahí está 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 Ahí ¿Dónde wey? Aquí derecho Ah cabrón Ahí se paró Sí Dijo Bájense ¿Dijo? Sí No mames Oye Vierda Si nos habrán visto Ahorita con la lamparota Sí Sí Puta madre A ver si me pedo Hay que estar al pendiente Wey Que ahí no hay ni casa Ni nada No hay ni casa Ni nada Ahí wey Vamos a hacer silencio A ver qué pedo Ya no se oye nada Pero ahí está No se ha movido Vale madre wey ¿Qué vamos a hacer? No prendan luces No prendan luces No prendan luces Aguanten Aguanten Sí ¿Ya viste la luz? Aguanten Aquí, aquí, aquí Donde yo estoy Ahí está Ahí está Ahí está la luz Ajá ¿Ya la viste? Sí No vamos a prender luces Señores Estamos tantito ¿Qué pedo? ¿Se oyeron esa madre wey? ¿Se oyeron esa madre wey? ¿Escuchan pasos? Sí wey ¿Qué hacemos? Si se oyó bien culero eso No se están caminando No se están caminando Uy, uy Este no fue un cohete wey ¿Aventaron un cohete o qué? No se no se puede No prendan luces No prendan luces No prendan luces Permítanos tantito banda Ay, a ver ¿Te picó algo? Sí Pero me arde No traigo nada Caminando Aquí te picó Un mosco ¿Quién sabe? Porque me duele y me arde Ya Nico No podemos Chúpate ahí tantito No podemos prender la luz Güey Viene como que para acá wey Aguas wey Ya pasó ahí Ahí pasó algo Sí Aguas Por acá hay una persona Por aquí derechito No le vi en tindaluz No, no estamos No, no es ni Hay que tener cuidado Porque pasó así al rancho También hay que tener cuidado Porque es un camino Donde vienen a tirar Muchos cuerpos Es correcto Es correcto Y el problema Es que ellos traían Era una picota Güey Una picota ¿Qué hacemos? Soy un pincho de un patata Hijos de la chica No hay que tener cuidado Porque se vio Que para alguien Pasó así al rancho El oso y el charly Están adentro del rancho Ellos no tienen problema José Luis No se ve nada Porque no podemos Prender las luces Debido a que llegó Una camioneta Que no sabemos La procedencia Mejor sabes que Vamos a movernos Hacia atrás Donde no nos vean Vámonos de acá Donde no nos vean Pero también hay que tener Mucho cuidado Si no nos vayan Llegar por atrás Porque Si no nos vayan Llegar por atrás Porque Vamos Vamos ¿Qué fue esa madre? ¿Qué fue esa madre? Fue muy lejos Sí güey Fue muy lejos Vámonos Sí se ve Se ve ahí la luz Mira aquí la tengo ya de frente Le voy a meter el zoom No y está de acá De este lado Ajá Ya ves alumbra más Alumbra más De ese lado Deja ver si Si se ve Ahí está No De ese lado Están estacionados güey Una luz de este lado De este lado también Sí De este lado De este lado ¿Ya la viste? Sí Acaba de pasar otra persona Por ahí Nos van a rodear ¿Eh? ¿Nos estarán rodeando? Es lo que estaba pensando güey Hijo de la chida Ya pasaron dos personas De este lado Hacia el rancho Vámonos para atrás güey Vámonos para atrás Con cuidado Ahorita prendemos las luces Porque si se ve Ahorita prendemos las luces Fue un hombre ¿Fue un hombre? Un hombre Puta ¿Qué, qué, qué? Sí, como que ahí viene Es que no están escuchando A ver Oye un padre ¿Qué vas a escuchar o no? Pase Y es que no podemos llegar De ese lado güey Ya tenemos que salirnos De aquel lado Por la otra carretera Ya no podemos regresar Por esta ¿Eh? Porque aquí Sí, ahí se ve Ahí se ve la luz Déjame meterle zoom Ahí están Pero déjame ver Si le puedo meter zoom No mames No se ve güey Por más que quiero No se ve güey Puta Nunca habíamos estado En una situación así Mira lo bueno Que el oso Y el otro No se han dado cuenta Pero Escucha, escucha Ahora sí que Fuga para allá güey Mira ya prendieron más No están quemando Hay algo güey Mira, mira, mira De este lado Se escuchan golpes Ve güey Se ve más candente De acá A ver si se ve Ustedes que paguen su luz Ya la prendieron ¿Dónde, dónde? En el medio Mira Este de la lámpara Oye Ay Ay, ese pinche oso Vamos, vamos Vamos con él Nada más una luz Nada más una luz La del Sí Sí Avánzale 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 Nena, por delante Por delante Karina, pásate Pásate, pásate Pinche oso, Pepe Sí, güey Sí, justamente estaba Allá adentro Me estaban diciendo Que habían visto Una camioneta Se atoró de aquel lado Güey Y apagamos las luces Porque íbamos a Empezar todo este camino Sí, se llevó Ya corrió alguien De este lado O así Baja la luz Baja la luz Baja la luz Baja la luz De ese lado De ese lado Hola ¿Me escuchaste? Voces Sí El pez que llegara Una pick up Y no vamos a poder Salir por ahí Vamos a tener que salir Del otro lado De la vuelta Sí, güey Porque no sabemos Qué Qué pedo Qué bueno que estamos Todos en vivo No vayan a cortar Por cualquier pedo Y el Charlie Banda Compartan por cualquier cosa Que Que Pues nos fuese A pasar ¿No? No nos esperábamos Esto Eso es lo Lo malo De las locaciones Así ¿Qué intenciones traen las personas? Y pues por seguridad Por eso no prendiamos las luces ¿Verdad? Sí, no, no, no Ahorita nos guiamos con Con una sola Acá ya no tenemos Vamos a este lado Micone ¿Entraron con carro? Entraron por Carlos ¿Por Carlos? Este oso y yo Ahorita veníamos Ajá Pero como si hubieran corrido Sí, ¿sabes qué? No hay que No hay que cortar Banda No, no Ayúdenos más bien A compartir Por cualquier cosa Que nos pase Ahorita se suben A los carros Y vamos a salir Del otro lado Nada más con tu luz Betico Nada más con tu luz Uy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Ay, güey Ahí viene Córranle No mames Este oso Ahí viene el Charlie Se escucha bien fuerte eso ¿Eh? Hasta donde estaba Hasta donde estaba De allá en el fondo De los patitos Ah, de esta misma Sí De la fondo Sí Vamos a Yo quiero aprender Huida por esa camioneta Rara que llegó Oso No vayas a cortar hermano Eh Tenemos que salir bien de aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Charlie Ahí viene Ahí viene Vámonos, güey Fuga Sí, sí, sí Fuga No corten No corten No corten Allá en el módulo cortamos Allá vemos qué pedo Ok ¿Va? Vamos a darle Sí Vamos con cuidado Yo creo que te sales con luz baja hermano Vamos a ver Bueno A ver qué pasa Si no Te voy alumbrando Si quieres ponlo ahí Acomódalo Se cerró Ay, cómo se agarra ahí No te la agarras Vamos si quieres Sí Va a agarrar el directo de Oso Pepe Vámonos así No, no bajes de la ventana Y corrieron Te digo que ahí en el árbol corrieron Sí, sí Se escucharon Sí, sí, sí Se me hace que están cayendo de rato a rato Oye, se acaba de ver otro carro Pero ese se apagó las luces Híjole Sigue, sigue el camino Sigue el camino Pon tu pane atrás, Nico Sí Sigue el caminito hermano Izquierda, izquierda, izquierda Así como vas Así como vas Mira, ahí hay otra luz ¿Dónde? Ah, sí, ahí hay otra, güey Despacio Ahí vamos Ahí vamos ¿Viste la luz roja? Sí Sí Tú graba a los costados Ya saliendo de aquí no hay pedo Hay luz Hay luz allá Allá hay luz ¿Dónde? Allá adentro Sí Hay luz adentro Sí, sí, hay luz allá adentro Mira Ah, sí Mira Qué bueno Avanzaron, es el carro Es el carro, güey Es el carro A ver si no Avanzaron Vienen, ¿ya viste? Sí, vienen de aquel lado, güey Vienen de aquel lado Cuidado, solo Mira, mira Graba, Nico, graba Sí Bueno, que no está tan feo esta madre Pero ellos están en troca No, nos acaban de apagar aquí derechito Naranja Siento que nos están bloqueando Sí, saliendo luego, luego ahí Ya no están tanto pedo Nos vimos y se movieron igual Sí Están en paralelo Están en paralelo Vea, hermano, vea Aquí, aquí a la derecha Ya salimos Sí, ya salimos Con cuidado, verla Con cuidado Esto sí es estar en peligro Exactamente Esto sí es estar en peligro Ya ven que ahora Ahorita se hubieran puesto Estapa, caguobo Y la banda Y todos en peligro En otras páginas Esto sí es estar en peligro De veras, banda No, que a veces me dicen Ay, que el payaso Se le cayó la matriz Que Sí, no No, no Esto sí es verdaderamente Peligro porque cayó una camioneta Muy rara En la locación Donde estamos todos Y aunque somos varios No sabemos qué intenciones Y lo más sano Y lo más justo Es salir Digo, no pasa nada Que no se pueda hacer, ¿no? Claro Al menos Sabemos que la intención Está aquí Pero cuando no se puede Mejor ni le jugamos Al vivo Nunca salimos casi De las locaciones así Pero esta vez Fue muy, muy Por fuerzas de causa Mayor Y pues Acá ahorita Nos vamos a detener Acá ya más seguros Y luego acá Me ponían que Ay, pero que no prenden No, no, no Podemos prender Por seguridad Eh Qué bueno que Que sigan compartiendo Por cualquier cosa Porque Ahí viene atrás De nosotros Betico Con los demás Somos Somos siete, güey En total Pero aún así No, no, no Qué tal si nos ganan Por número en la camioneta Sí se veía Que estaban saliendo De perfil, güey Sí, como dice Cari Venían paralelo Sí, venían paralelo Y qué crees Que prendieron la luz Sí Y empezaron a avanzar Sí, nos estaban Como rodeando Y prendieron la luz Como rodeando Entonces Híjole Una disculpa De antemano Que no nos pudimos Hacer mucho Pero Por lo menos Tú y el Carlos Hicieron algo, hermano Nosotros lo estábamos Estábamos Sí, no Más vale Digo, qué bueno Que nosotros Por eso les dije Yo es que al principio Unos adentro Y unos afuera Y miran Y miran lo que pasó Desde que Lo bueno que se quedó grabado Que va pasando La camioneta O sea, nosotros Sí la grabamos Los gritos No habrán sido Por querernos molestar Ajá Aunque ellos Hayan hecho los gritos O algo para intimidarnos No sé, güey De hecho Cuando llegamos Oso y yo Escuchamos una risa Una risa Una risa Sí, exactamente Con Híjole Una pena Disculpenos Banda Aquí a los Oseomaniáticos Y a toda la banda De Cabo Paranormal No nos la esperábamos De verdad Soy sincero No nos la esperábamos Pero pues Aunque así Seamos 10, 20 No podemos arriesgarnos Está de acuerdo Porque Es una zona De alto riesgo Y no sabemos Si traen armas Claro Algo Aquí hermano Ahí Ahí está haciendo Tira Aquí estamos seguros Aquí ya hay carretera Ya Más a gusto Más a gusto Vamos a ver a los demás Vamos a platicar Toma hermano Aquí está el buen oso Pepe Les dejo los controles Muchísimas gracias hermano Vamos a ver Todo bien miren Todo bien La libramos Aquí está nena Vienen conmigo nena Sigan a su página nena Andamos a nena Para nos dar un saludo A todos Gracias Estamos bien Está bien charly Están bien Estamos bien Ay perdón Es que los otros Si los grabamos Que bueno que ustedes Tú y el oso Estaban dentro wey Pero Ya cuando empezamos A oír ese desmadre No era sano wey Que bueno que por Por algo Es que unos adentro Y unos afueras Y se grabó wey Como llegó la camioneta Y todo O sea los tres Nosotros tres grabamos La camioneta Pero sin luces Tuvimos que estar wey Por lo mismo No pues venían a ver No si ya estaban Es más se echaron Hasta como No sé si echaron Lamentos o no Se escucharon Pero no sabemos Que pedo Entonces mira wey Porque también Se escuchaban voces Ya hombre Ah si Ese grito Si lo escucharon ustedes Si Yo le dije a la gente Se dio como un lamento A lo lejos Ajá se dio a lo lejos Entonces traían a alguien ahí Si no sabemos wey Pero mira Ya al menos estamos fuera Porque la La escapadita por atrás Cuando nosotros Nos escapamos por atrás Ellos llegaron acá Por Empezaron a jalar por delante Por ahí por donde entramos Ya no podemos pasar wey Ya habían puesto la troca ahí parada O sea si nos hubiéramos dado vuelta No iría Estaría por ahí Ahí no se atoró Y qué bueno que no estuvimos En el maizal ese wey Que ya no estaba Ajá exactamente Por algo wey Nos movimos de ahí Nos movimos Qué bueno Qué bueno que nos movimos Tú y yo Fueron los únicos que grabaron Bien adentro Afuera no se pudo wey No se pudo y Pero más vale Más vale Digo Una Una transmisión así como quiera Pero ya Hacerla así No No la neta Si yo me voy a despedir de mi De mi gente Voy a despedirme Yo para pasar lista Si pasa lista hija Voy a pasar lista banda Una disculpota La verdad de antemano Lo que nos pasó Una super disculpa Pero no Se nos salió un poquito De las manos esto Últimamente Están peligrosas Todas las exploraciones Si Si están Si están peligrosas Casi no No habíamos pasado por esto Y eso que somos varios Pero si no me gustó No me gustó Lo que pasó ahorita Ustedes vieron Cuando Llegó la camioneta Y pues más vale Porque pues uno No viene ni armado Y no sabemos Qué intenciones tengan Y más vale así Una disculpota De antemano Pero Híjole No sabemos Si esos Lamentos Los hicieron ellos No sabemos Si fueron reales Ya tengo mis dudas Porque al fin y al cabo Si llegó gente Están de acuerdo Entonces Voy a pasar lista Uy Peralta Alexander Cruz Raquel Torres Victoria Iglesias Gracias Patricia Gracias Fandinho Este Lorena Susana Morales Ana Guerrero Rey Maizonet Shaq Saluditos A toda la banda Alexis Jarocho Angie Peña Raquel Torres Quiero pedirles Un favor Que toda la banda Que está aquí María Gentrudi Se vayan con Nena Paranormal Dice Ya no me quiere La banda KP Váyanse La banda KP Por allá Por favor Anímenme a mi hija Si me hacen un favor Si se puede Si no No pasa nada Para que la salude Y los pasen lista Quiere verlos Quiere verlos Ella también Allá Susana Morales Neira Valentina José Antonio Rubén Camacho Troy Bishop Jaime Gracias Oscar Enríquez Váyanse con Nena Paranormal Gracias José Delgadillo Miren Muy buenos ojos Traíamos Buenas compartidas Híjole Se nos salió De la mano La camioneta La camioneta Subanse Súbete 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 Oso Ya no Ya Súbanse Si nada Ya se subieron Ahí viene La camioneta Aguante Perencia Está pasando La Voy a pasar Enfrente De nosotros Si Perencia Perencia No No es esta Güey No 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 es esta Si la otra Era Pick up No No es esta Uff No es esa Entonces Sigues en vivo Váyanse con Nena Ahí te voy a mandar Ahí te voy a mandar A la banda Para que te saluden Porque les dije Que te echaran porras Para que te saluden En el directo Saluda a la banda Ahí va para allá Contigo No Ahí te va Váyanse con Nena Paranormal Banda Déjenme hablar Con la banda Mientras Váyanse con Nena Para que los salude De antemano Pues yo cortamos Aquí Acuérdense Nena Paranormal Ya estamos Afuera La camioneta Que se acercaba No era Y pues Váyanse con Nena Porfas Para que Le echen un ojito Y regálenle Su like Banda Si se puede Si no No pasa nada Va Gracias Cuídense Nena Paranormal Ahí está Está en Facebook